El día de hoy se cumple 26 años de la operación, sentimientos encrontados siempre cada vez que llega la fecha, puesto que por un lado tenemos el beneplácito, el éxito de la operación, pero por otro lado recordar a nuestros compañeros caídos también en esta acción de armas, ¿no? Claro, estamos hablando de... De Valeria Jiménez. Valeria Jiménez, no la gloria para ellos también que fueron fundamentales para esta operación. Sí me gustaría saludar a Alex Segura, héroe de nuestra patria, Comando Chavín de Huantar. ¿Cómo estás, Alex? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenos días. Qué gusto saludarte. No, trasladarte un abrazo. Hoy están cumpliendo 26 años de la operación Chavín de Huantar, que es un hito histórico, entonces siempre hay que destacar el trabajo que realizaron ustedes los comandos. Sí, efectivamente. El día de hoy se cumple 26 años de la operación. Sentimientos encrontados siempre cada vez que llega la fecha, puesto que, por un lado, tenemos el beneplácito, el éxito de la operación, pero por otro lado recordar a nuestros compañeros caídos también en esta acción de armas, ¿no? Claro, estamos hablando de... De Valeria Jiménez. Valeria Jiménez, no la gloria para ellos también que fueron fundamentales para esta operación. Valeria y Jiménez ofrecieron su vida, ¿no? Que es como le ofrecieron todos los comandos que participaron de la operación. Así es, de acuerdo a las estadísticas, esta operación debería haber tenido unas bajas por parte de la fuerza, la fuerza del orden del 40-50%, cosa que no sucedió gracias a la preparación que contábamos los comandos en ese momento. Y bueno, la entrega y la gana de que esta operación tenga un éxito total, ¿no? 22 de abril de 1997, yo estaba en la universidad todavía, ¿no? Sí, ya estaba, sí, bueno, ya estaba cursando algunos ciclos y esto fue más que impactante, ¿no? Primero impactante cómo fue la toma de la embajada, ¿no? Cómo es que el MRTA llega y se apodera del recinto y cómo toman los rehenes y cómo van estos saliendo poco a poco. Y luego vienen los meses que fueron de muchos sentimientos encontrados, ¿no? Sobre todo mucha tensión de quienes cubrían la información, pero además de quienes estaban ejecutando planes para que se pudiera liberar con el menor costo de vida posible a las personas que estaban al interior, ¿no? El almirante Ian Pietri fue fundamental justamente para que esta liberación se pueda dar de manera exitosa, según cuenta la historia, ¿no? Efectivamente, efectivamente, el tema de inteligencia es importantísimo en una operación militar. Sin inteligencia no se puede realizar una operación militar porque entraría ciego a tratar de cumplir una misión y eso resultaría imposible. La inteligencia fue un papel importante. Definitivamente, el MRTA empleó su inteligencia y supo capitalizar las falencias que tuvo la fuerza del orden porque tuvo que sortear la seguridad de la embajada, la seguridad del propio recinto para poder entrar con una ambulancia disfrazada de paramédicos y irrumpir de forma violenta en la residencia mediante un brechado en una casa contigua, ¿no? Bueno, esa inteligencia que es importante en toda operación militar fue la que también nosotros empleamos para poder planear la operación y ejecutarla de tal manera que todo sea un éxito, ¿no? Siempre es importante recordar, Alex, creo que es sustancial. Ayer han tenido actividades en la réplica de la embajada que está acá, los machos ríos, y han recibido, si no me equivoco, las felicitaciones de la presidenta, ¿no? Además que los comandos han estado en un periodo también de mucha confrontación con el gobierno pasado. Creo que esta vez las cosas han sido completamente distintas, ¿no? Bueno, nosotros lo que queremos es continuar trayendo calma y tranquilidad al país. Obviamente no somos, no comunicamos con ideologías trasnochadas. Nosotros tenemos una formación anticomunista. Hemos luchado contra el terrorismo en las épocas de los años 80, 90, contra Sendero y la MRTA, y es algo que lo llevamos en la vena, porque mucha gente nuestra, muchos amigos, muchos camaradas nuestros han perdido la vida en búsqueda de la pacificación nacional. Y es algo que no podemos olvidar. Nosotros, como Fuerzas Armadas, tenemos una misión que es darle tranquilidad al país, defender su soberanía y defenderla frente a cualquier enemigo, ya sea externo o interno. Y eso es lo que hemos estado haciendo y lo haremos por siempre mientras las Fuerzas Armadas tengan vida en el país. Bien, Alex, un fuerte abrazo, Alex. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Un fuerte abrazo para ti y para todos los amigos Comando Chavín de Huantar, que son siempre eso, justamente, nuestros amigos y héroes. ¿Te cuidas? Muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias a ustedes. Saludos para toda tu audiencia. Gracias, Alex Segura. Comando Chavín de Huantar, capitán, que dio su vida también por el país, porque claro, estaban en extremo riesgo. Para él, un saludo fuerte y para todos los Comandos Chavín de Huantar y nuestras Fuerzas Armadas, honor y honor a siempre.